...y los ciudadanos que ponen grandes profesionales, ahí el plazo de una persona que está vuelto a continuar bien esta medida como dice el piso hacia su sobrecanto, ellos son maestros. Maestros y profesores de esta experiencia para que todos los ciudadanos sean bien. Y hoy en día hay maestros que estamos en la medida, profesor, oriente de la mañana. Y hoy en día hay maestros que viven que no sea nada más en la que están en la vida de la población de la población. Y no nos vemos como que no es como que nos vemos en el próximo año y en el próximo año. Y ahora, que no nos vemos como para juntar a nuestra tierra, ¿qué hacemos en nuestra tierra? ¿Para escuchar otros días? para que si podemos aportar los grupos de las ciudades, digamos, los medios, los principios de los medios, los principios de las instituciones para nuestra ciudad, y de eso, de alguna manera, que hay una parte de los principios de las instituciones que vamos a desempeñar en la municipalidad. Es decir, creo que una nueva parte, de los principios de los principios de las municipalidades, sino que sea un instituto de la municipalidad, sino que sea un instituto de la municipalidad, sino que sea un instituto de la municipalidad, y de la municipalidad. Yo creo que eso no va a ser un caso de los gobiernos, y eso es lo que van a soltar, que son una de mis favoritos, que es un mayor, unos valores importantes, como la que se dice...